Ya estamos de regreso aquí en su programa de buenas chicos y como comentaba Maritza al inicio del programa los niños ya están de vacaciones y una actividad que pueden hacer es regularizarse en la escuela y es que Conamat tiene clases personalizadas de física, química y matemáticas que son materias que normalmente nos cuesta un poquito de trabajo, tienen cierto nivel de dificultad, entonces Conamat es un lugar donde puedes llevar a tus hijos a que se regularicen pero también los preparan para cursos, para entrar a las universidades, para entrar a las preparatorias, entonces pues vayan con nuestros amigos de Conamat, ellos van a tener un sinfín de opciones en donde poder hacer estas actividades y si ustedes los quieren contactar pueden ir a Amapolas 415 aquí en la Colonia Reforma o también contactarlos a través de los teléfonos 5184449 así que Conamat es una excelente opción y les recuerdo que también nos sigan a través de nuestras redes sociales redes sociales que es en De Buenas MVM ahí vamos a tener pues contacto con ustedes sobre todo como ahorita que tenemos presenta a la maestra Blanca ustedes pueden empezar a hacer sus preguntas muy buenos días maestra Blanca Buenas a usted maestra, qué guapa, qué guapa, súper guapa, es la invitada más fashion que tenemos, el tema cargante hoy porque el público envió algunas preguntitas cuando estábamos leyendo las cartas pero también nos va a platicar sobre la colocación de los espejos Así es Bueno maestra, pues iniciemos, ¿de qué trata este tema de colocación de los espejos? Bueno, los espejos tienen muchos usos decorativos pero también hay espejos especiales como uno que trae acá A ver, yo lo muestro maestra Que trae ocho, ocho lados Este espejo se puede usar como para el bien, como para el mal, sí, como para brujería Sí, trae algunos símbolos Símbolos, símbolos Sí, para protección, así es Este tipo de espejos se pone a la entrada de la casa o de la sala ¿Sí? Ok ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos proteja un poco la energía negativa que llegue a nuestros hogares Este espejo libera Ok Sí, y nos habla de Dios Pero si lo ponemos en otra forma que no puedo decir ¿En cuál forma? ¿O lo puedo decir? No Bueno, bueno 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 Mucha gente lo usaría para eso, ¿no? Ah, ok Sí O sea, hay gente que lo utiliza también para hacer cosas malas Entonces Así es También hay el espejo que es en triángulo Que significa la Santísima Trinidad Este, la Divina Providencia El que es en círculo es para el principio y el fin Ok Tiene ese significado El cuadrado es, este, trae, cada punta significa, este, fuego, agua, luz Los elementos Son los elementos Ok ¿Sí? Nunca debemos tener un espejo frente a otro Ah, ok Porque chocan las energías y nos traería, pues, consecuencias, ¿no? Para nuestro hogar Eh, ni deben estar frente a nuestra cama Es malo porque nos jala las energías Bueno, ¿en qué lado, entonces? Sí, preocupado, ¿no? Como del lado, ¿no? Siempre, siempre a la En contra de las laterales En las laterales Nunca frente a la cama Nunca frente a la cama O si está frente a la cama O debe estar en la cama O debe estar en la cama Cubierto, yo creo, ¿no? Se debe cubrir O debe estar en el comedor Para que se vean los comensales ¿Por qué? Porque eso nos hace que haya gente en nuestra casa Y a cosas buenas Abundancia, ¿no? La maestra, hablando que, bueno, hay decoraciones que se ponen detrás de la cama O, ¿cómo se puede decir? En la pared de la cama No es bueno No es bueno Porque te absorbe las energías Y de noche abren portales Ni se deben poner Donde haya cosas que tenemos en desuso O donde haya ropa sucia Porque nos atrae energía Y es que los espejos siempre se han comentado Que tiene como malas vibras, ¿no? Yo no sé A lo mejor ustedes no recuerdan Porque no es de su temporada Pero había una película Hace muchos años Que te ponías frente a un espejo Y decías unas palabras Entonces de ahí aparecían cosas Yo me acuerdo que de niñas Y hasta las decían No, y de hecho, sí Abren portales los espejos ¿Sobre todo por la noche? Por la noche Sí, entonces hay que saber dónde ponerlos Y nunca de frente Porque nos hace que choquen las energías Ahora, para los negocios Se debe poner frente a la caja registradora Para que jale el dinero Yo lo voy a rodear ahí Tu casa llena de espejos Te digo, tu negocio, ¿no? Maestro, entonces, bueno ¿Esto lo pueden conseguir? ¿Tienen que curarlo? Lo tienen que curar Lo tienen que curar ¿Para qué? Para que nos traiga beneficios O cosas malas Ajá Ah, ok, sí De pronto la gente no sabe Y lo pone así nada más Y va a resultar diferente Y qué bueno saber Que también hay diferentes tipos de espejos Para diferentes cosas Yo creo que en el tiempo Yo creo que en el tiempo nos va a venir trayendo Como todos estos modelos Sí, y aparte de eso Hay que saberle poner qué tipo de marco ¿No? Ajá Porque el que trae plástico No nos sirve El que trae madera O trae este ¿Metal? Este nos atrae cosas positivas Ok, este trae una orilla de metal De metal Y además atrás trae lo mismo Yo creo, ¿no? Es lo mismo Es lo mismo Como que trae, a ver, vean Sí, y nunca se deben poner Enfrente al baño, ¿eh? Tampoco ¿Nunca? ¿Frente al baño, tampoco? ¿Frente al baño, no? A ver, entonces vamos a remarcar estas partes Como para irme a mi casa A componerlos A lo mejor sí dentro del baño Pero frente al baño jamás Porque nos atrae cosas negativas Y por ejemplo, en contra de las puertas O sea, está una puerta Si nosotros tenemos directamente Enfrente de una puerta Una pared Ahí podemos colocar No, siempre debe ser por fuera ¿Por fuera de la puerta? De la puerta O sea Ahora, hay personas que de pronto Tienen espejos que ya no utilizan Y los dejan de pronto en una esquina O en cualquier otro sitio ¿Eso también es malo? Es malo porque nos refleja lo que hay ahí O sea, nos hacemos de cuenta Que estamos jalando basura a nuestro hogar Entonces, si no lo estamos utilizando Ponerlo en algún sitio O taparlo, regalarlo ¿Qué sería la opción? Ah, exacto O este, taparlo, guardarlo Es que en fin de cuentas son como energías También dicen que todo lo que ya no te sirve Como la ropa que tienes se guarda en el closet Pues es mejor regalarla Porque para qué la tienes ahí esa energía Que no nos sirve Y que nos huye, ¿no? Sí, debemos tener siempre lo positivo hacia nosotros También tenemos por ahí unas preguntitas Ah, las preguntas que... Sí, las trajo aquí a usted Voy a levantar esto de acá A ver Este me importaría Este, aquí traje unas pulseras Que habíamos prometido Para el dinero y para el amor Vamos a ver Las amigas son para el dinero Ya sabe dónde las encontramos No sabe por qué traemos tanta pulsera Y las rojas son para el amor Yo ya tengo Ok Cada una de las medallitas que están colgadas Tienen un significado Sí A ver, voy a poner mi mano Y debemos llevar a Dios de por medio, ¿no? En medio Sí Ok Así es Mira Aquí, ¿este qué santo es? Es San Benito San Benito, claro Él nos protege de todo lo malo De energías negativas Nos atrae el dinero Nos da protección para la salud Y pueden tener nada más a San Benito Pueden colgar algún otro Ah, sí Se pueden colgar San Judas Tadeo Alguna virgen Pero dependiendo de qué, ¿no? ¿Y ya están curadas? Ya están curadas Ya están curadas Ah, ¿cómo se curan, eh? Sí Ya están curadas Para que las utilicen Las ocupemos Exacto Con confianza Salir de aquí ya Entonces, bueno Estas las vamos a regalar Diremos la dinámica Sí, ¿verdad? ¿No estas son para regalar? Sí, para regalar Bueno, son muchas Así que no se preocupen Vamos a estar regalando en la semana También ella La maestra viene el viernes Así que no se preocupen Aquí vamos a estar ¿Vas a estar diciendo la dinámica? Sí, vamos a decir la dinámica A través de las redes sociales Ah, perfecto Para que estén al pendiente Si nos estén siguiendo también Ahí a través de las redes sociales Es como pueden contactar A la maestra blanca También la maestra blanca Tiene un Facebook Así que ustedes también Pueden contactarla Aquí están las pulseritas Es una roja Una amarilla Cada una tiene un significado Tiene varias cositas La maestra siempre va representada Con alguna imagen religiosa En la parte de en medio Claro Maestra, ahora sí las preguntas Antes de que se nos acabe el tiempo Bueno, la persona que nos dijo Que nació el 20 de junio de 1985 Ajá Bueno, él es Géminis Habrá nuevos proyectos laborales En este año Y mejoras en su vida actual de trabajo Que eviten las negligencias Para que todo esté bien Ok ¿Sí? Habrá variantes en el año Pero se irá recuperando La segunda persona Que habló del 18 de septiembre De 1990 Dice ¿Cómo pintará el resto del año En temas económicos Para mi familia Y mi bolsillo? Dice Bueno, pues va a haber Este Se va a ir acomodando Pintará el resto del año En temas económicos Para su familia Y para su bolsillo Y eso es bueno Y aquí pone marzo, agosto, noviembre ¿Qué será? En los meses que él va a tener La oportunidad de mejorar Económicamente ¿Sí? En marzo O sea, en marzo ya pasó Agosto Agosto Noviembre O sea, en los meses como Mayo, junio, julio ¿Va a estar como débil? Va a estar variante Ah, ok Ahora, 21 de agosto Leo dice ¿Qué se consolidará La relación actual Que tengo con mi pareja? Sí, ha tenido Bastantes variantes Pero va a mejorar Va a mejorar muchísimo Ok Solamente es una Una etapa Entonces, al parecer sí Sí Todo va bien Que venga por una Por una pulserita Para que Que venga por una pulserita Para el amor Bueno, maestra Se las vamos a estar regalando Además, ustedes pueden Encontrar a la maestra También en redes sociales En un momento Les vamos a compartir Las redes sociales También de la maestra Porque ya usted puede Hacer consultas A través de estas cuentas ¿Verdad? Por supuesto Y además ¿Dónde la pueden encontrar a usted? Bueno En su casa La tercera Privada de la Noria 118 letras C Está en pleno centro Entre Jicotén Calimano El Doblado Ahí pueden llegar A hacer alguna consulta Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias maestra Gracias a ustedes Y bueno Yo quiero darles un consejo Porque en estas vacaciones Seguramente usted quiere Limpiar la casa ¿No? Aprovechar Que uno está en paz Y lo mejor Es que vayan A Globalizadora del Barrio ¿No es así Mariana? Sí, en Globalizadora del Barrio Ustedes van a poder encontrar Un sinfín de productos Para poder limpiar Su casa Oficina Algún espacio en particular Ellos cuentan Con un gran Gran equipo de trabajo Y aparte Con los productos necesarios Para que ustedes Hagan una limpieza Adecuada Maritza Así es A ellos los pueden encontrar En www.globadelbarrio.com.mx Y a los teléfonos 5169-107 Y 5164-080 Globa La limpieza De esta imagen Así que aprovechen Estas vacaciones Y limpien su casa O su negocio Bueno Pues muchísimas gracias Por la recomendación Maestro También gracias por acompañarnos El viernes viene Con un tema Sobre bebés ¿Verdad? Sobre bebés Amuletos para los bebés Así que si hay bebés en casa Recién nacidos Tomen nota Tomen nota Para que podamos tener Pues mucha protección Para ellos Que a veces son bebés Y que reciben energías De las personas Que los visitan Entonces Claro Maestra Blanca Entonces el viernes nos vemos Gracias nuestra Nos vemos aquí Muchas gracias Gracias Pues vámonos a la pausa chicas Vámonos Recuerden que en las redes sociales Tenemos estas pulsaritas Gracias Nos vemos ¡Suscríbete al canal!